¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer Tú es lo que soy y lo que esperas de ti Lo debutó a ti Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Tanto hizo por mí Me salvó con su sangre Del libro del pecado A Dios y a la gloria Tanto hizo por mí Quiero vivir Señor Para darte Solo a ti Y si algo puedo lograr Te daré la gloria Mi salvador Me salvó Con su sangre Me libró Del pecado Adiós y a la gloria A Dios y a la gloria Tanto hizo por mí Me salvó Con su sangre Se adiós y a la gloria Me salvó con su sangre Más en la gloria Me salvó con su sangre Me salvó con su sangre Mariel Y a la gloria Y por mí